Ultra Evintos Mis amigos y mi familia me dicen no debes llorar Por aquella que no vale la pena la debes olvidar Miles de mujeres mejores ya te encontrarás Pero si ahora no es perdida tu vida te arrepentirás La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena La tengo que olvidar y no llorar aunque me duela No se me va a costar el aceptar que no fue buena A pesar del daño que me hiciste aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar A pesar del daño que me hiciste aún te amo Y hoy yo te juro que nunca te voy a olvidar Escucha mi amiga Yo no sé cómo sucedió Pero en las puertas de mi corazón Hoy ha golpeado el amor Quisiera poder decirte que tú eres mi vida Que un beso te daría Que sin ti moriría Porque esta noche a ti te entrego mi corazón Te entrego mi vida Mi amor, mi amiga Amiga Yo te quiero decir Que te sueño por las noches cuando tú no estás Amiga Yo te quiero contar Que si un día me faltaras Nadal no podría vivir Sin tu amor ULTRA EMPRENTOS Baile sonido Baile sonidero Baile cumbiambero Que todos los sonidos A la cumbia pongan fuego Baile sonidero Baile cumbiambero Y cuidan a su radio Una cumbia sonidera Cuando digas Cuando digas que te vas Y que no regresarás Cuando me quedes llorando Por tu ausencia y soledad No sabrás de mí jamás Si estoy bien o si estoy mal Lo que has ido de mi vida Si encontré felicidad Cuando digas que te marcas Todo, todo, todo acabará Nunca, nunca Vida mía A mi lado Volverás No sabrás Si vivo o muero Porque no regresarás Pero como yo te quise Nunca nadie te querrá Nunca, nunca Nunca, nunca No, ya nunca No quiero que tú regreses No, ya nunca No quiero volver a verte Si algún día te quise Es porque pensé Que tú si eras buena Y me equivoqué Otra vez Otra vez Volví a perder Otra vez Me equivoqué Otra vez Volví a perder Otra vez Me equivoqué De nada Sirve El querer Y entregarse Hasta enloquecer Sé que te vas Más te aseguro Que no me olvidarás Porque nadie sabrá Amarte con intensidad De mi corazón De mi corazón Sé que te vas Más te aseguro Que después me extrañarás Mis manos en tu piel Mi boca Siendo estremecer Tu corazón Tu corazón Tu corazón Te arrepentirás Yo lo sé Tú me buscarás Al mirar La verdad Que no existe Otro amor Similar Al que te pude dar A la que te pude dar Ayer me amaste Y hoy en el baile Te vas con otro Sin importarte Lo que me duele Te vas con él Quise disimular Canto más fuerte Para no llorar Me diste justo En el corazón Un golpe fatal Ya Ya lo pagarás Ya Te arrepentirás Y si un día Quieres volver Te tocarán llorar Ya 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 lo pagarás Ya Te arrepentirás Y si un día Quieres volver Te tocarán llorar Oye amigo Quiero pedirte Un consejo Pues perdí A la mujer Que más quiero No supe Valorar Lo que ella Me quería Y ahora yo Sufro todos los días Dime amigo Dime amigo Que consejo Me das Porque yo No la puedo Olvidar Porque la quiero Porque la amo Es la mujer Que alegría Me da La necesito Es parte mía Porque es la dueña De mi corazón Porque la quiero Porque la amo Es la mujer Que alegría Me da La necesito Es parte mía Amigo mío Mi pena Yo te vengo a contar Un, dos, tres Ultra eventos Quiero saltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Hundir mi ancla Dios sabe que yo Quiero ser tu pirata Tu ausencia Es lo que me mata Quiero saltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Hundir mi ancla Dios sabe que yo Quiero ser Tu ausencia Es lo que me mata Yo si te quiero Eres la única Que prefiero Tu eres mi meta Y quiero llegarte primero Si tu fueras un bar Yo sería el mesero Eres un cigarro Que no tiene cenicero Hay muchas cosas Que quiero y voy a ser sincero Discúlpame Si mi manera De haber es grosero Pero tu corazón Es mi puro Yo si te quiero Y te lo juro Mi negra Quiero saltar tu barco Y navegar en tu barca En tu corazón Unir mi ancla Dios sabe que yo Quiero ser tu pirata Tu ausencia Es lo que me mata Ultra inventos Me pediste que no fuera a dejarte Me juraste que eterno era tu amor Y que me dabas A manos llenas tu cariño Y que conmigo Y que conmigo Te sentías vibrar Te burlaste Me engañaste Como un niño Y que conmigo Tengo que conmigo Y que conmigo Si no me amabas ¿Por qué tanta mentira? ¿Por qué pediste Que no te fuera a dejar? Lo que me duele Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego De ti para mí Lo que me duele Es que no hayas tenido Es que no hayas tenido el valor Y decirme frente a frente Que solo para ti era un juego De ti para mí Yo me ilusioné Contigo Mientras tu por él Llorabas en silencio Y al besarme a mí Pensabas en sus besos Y al besarme a mí Y por qué si yo te amo tanto Me has hecho sufrir Yo me ilusioné Contigo Mientras tu por él Llorabas en silencio Y al besarme a mí Pensabas en sus besos Y al besarme a mí Porque si yo te amo tanto Me has hecho sufrir Ultra Infintos Aunque digas que sí No podrás olvidarme Y aunque lejos de mí No vas a dejar de amarme No te das cuenta Cómo te mientes Pues tú prefieres vivir así Pues que prefieres vivir sin mi, pues adelante Si da de mi la felicidad, solo me queda llorar Porque pude conocer, la belleza del amor Y si mi vida cambió, y ahora extraño tus besos Comprendo que se acabó, pero no me resigno a perderte No te sientas tan culpable, de lo que va a pasar Si ya juntos no estaremos, tu culpa no es total No supimos comprendernos, ni siquiera valorar Que la confianza es el secreto, que el amor no hace durar No nos supimos amar, y ahora debemos pagar Llegando al punto final, y al olvido No nos supimos amar, y ahora debemos pagar Llegando al punto final, y al olvido ULTRA ENVENTOS Carla, te sigo amando No puedo vivir sin ti Quisiera regresar aquí al pasado Y seguir siempre junto a ti Carla, Carla, te extraño tanto Me duele que ya no estés Compartiendo conmigo tu cariño Y el amor que me hizo tan feliz Quiero que me des una razón para poderte olvidar Quiero que me des una razón para sacarte ya de acá Y es que yo no veo, yo no encuentro la manera de olvidarte Y es que yo no creo, yo no debo despedirme Ni arrancarte No puedo olvidarte No quiero sacarme Esa mirada, esa boquita ideal, yo no quiero olvidarme No puedo olvidarte No puedo olvidarte No quiero dejarte Un sentimiento que se hace grande para mí no es tarde No quiero olvidarte Yo no puedo olvidarte Mi amor Ultra invintos Hoy te veo arreglada Porque ya no queda nada Mi nuevo amor Cada día Se parece más a ti Mi mirada me hipnotiza Recuerdo tu sonrisa Encima mi amor Encima mi nuevo amor Se parece más a ti La miro a los ojos Se reflejan en ti Hoy verso su boca No hay más Y más me acuerdo de ti Desnuda en mi cama Ella que me ama Encima su amor Se parece más a ti Se parece más a ti Ese cariño Ese cariño que te regale Me lo devuelve Me lo devuelve Me lo devuelves en este momento Todos mis días Todos mis días que te regale Voy a pensar que nunca los vivimos ¿Qué te pasó? ¿Qué te pasó? Tú eras tan linda Casi un ángel Casi un ángel Que con tu fin Creyendo en ti Y se acabó ¿Y qué pasó? Con tu amor Tanto cariño ¿Dónde fue parar? Oye mujer Lo que has provocado en mí No tengo explicación Me hundo a la emoción ¿Qué sucede? Oye mujer Tú me has conquistado Y yo ¿Cómo decir? Lo que yo haré por ti Yo te amo Oye mujer Yo solo quiero darte un beso No más Decirte lo que siento Cobijarte entre mis brazos Y ya No más ULTRA EVENTOS ULTRA EVENTOS Y para todos los sonineros Suena Oye mujer Yo me he enamorado de ti Y puedo ver la piel Y puedo ver la miel Y un petal en tu piel Y soy nada Oye mujer Oye mujer Tú me has conquistado Y yo No me he enamorado de ti 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 Rodri Mix Ultra Eventos